En cumplimiento de una jornada de trabajo del Gobierno del Estado en la región de la Tierra Caliente, perdimos a dos extraordinarios servidores públicos y dos extraordinarios pilotos que dieron su vida trabajando con amor, entrega y convicción por Michoacán y por su gente. Mis amigos y colaboradores, José Martín Godoy Castro, secretario de Seguridad Pública, y Germán Ortega Silva, director del Seguro Popular, y los pilotos Humberto Suárez Guzmán y Arturo Esquivel Duclaus, fallecieron como producto, como resultado del accidente de la aeronave en que se trasladaban. El gobernador Silván Aureoles manifestó que Michoacán está de luto. Luego del accidente registrado la mañana de este miércoles donde falleciera el secretario de Seguridad Pública, José Martín Godoy Castro, así como el encargado del Seguro Popular en la entidad, Germán Ortega y dos pilotos. En un mensaje dirigido a los medios de comunicación, el mandatario estatal declaró que Godoy Castro fue una pieza clave para la pacificación del Estado. Al emitir un mensaje al pueblo de Michoacán, el PRDista enfatizó que serán la Fiscalía General de la República, la del Estado y la Dirección de la Aeronáutica Civil, las que se encarguen de emitir el dictamen final sobre las causas que originaron la caída del helicóptero gubernamental en la región de Villa Madero. Se presume que el accidente se debió a las condiciones climatológicas en esa zona, sin embargo, esperaremos y seremos respetuosos de los peritajes de las autoridades competentes, en este caso, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, así como la Dirección General de Aeronáutica Civil. El gobierno del Estado que yo encabezo estará atento y atendiendo todo lo necesario y de manera personal daré atención y seguimiento a todo lo que se requiera. Por respeto a ellos y a sus familias, hago un llamado a esperar el resultado de los trabajos de investigación que desarrollan las autoridades correspondientes a fin de evitar caer en cualquier especulación. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó